Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. En el país de Alemania, entre los callejones de una ciudad que no se quiere revelar cuál es, existe una habitación por la que cobran más de 30 mil euros para entrar. Este lugar se hace marketing por internet diciendo que cuando entras a este club de esa misteriosa habitación, obtienes beneficios extraordinarios. Lo macabro de todo esto es que las personas tienen que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo, quedarse en ese lugar por tres semanas, entre otros requisitos mucho más extraños, como no llevar objetos religiosos como cruces o rosarios. Además, a la hora del ingreso, la persona tiene que quitarse la ropa para poder entrar. Cabe mencionar que los miembros de este sitio son personas que tienen entre 35 y 40 años, por lo que muchos de ellos son padres de familia. Y cuando estos salen de esta habitación y vuelven a sus casas, sus hijos y esposas notan a sus maridos con miedo y de los cuales notan que permanecen en un estado estático. Es decir, paralizados pero despiertos, sin moverse, con los ojos abiertos, pero sin parpadear. Y por eso nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente sucede dentro de esa habitación? ¿Por qué ese lugar cambia tanto el comportamiento de los padres que han ingresado en él? Teorías sobre lo que sucede ahí dentro hay muchas. Una sostiene que en realidad se trata de una secta que engaña a las personas para que vayan ahí, pero que ahí adentro obligan a las personas a convertirse al satanismo y sacrificar personas. Otra teoría dice que este sitio es una organización de la CIA que pertenece al programa MKUltra. Un lugar donde le lavan el cerebro a las personas con métodos como hipnosis, aislamiento, electroshocks y otros métodos. Pero solo son teorías porque no se sabe lo que realmente ocurre ahí. De igual forma los hombres que salen de aquí se vuelven completamente locos. Ya sea porque los obligaron a hacer algo terrible, porque vieron algo repugnante ahí adentro. O simplemente todo esto no puede ser cierto y ahí conocieron algo extraordinario que cambió su vida para siempre. Algo muy espiritual que los llevó a una meditación profunda y silenciosa que tal vez los llevó al Nirvana. El Nirvana técnicamente es un lugar al cual se va con la meditación activada. Básicamente es el cielo de la religión budista, un lugar muy bonito y agradable donde existen paisajes hermosos y seres amables que se preocupan por ti. Y tal vez este es un lugar de luz y no de oscuridad, sino de luz que se esconde para no llamar la atención de los poderosos y no ser desmantelado. Pero también eso es una creencia y no está comprobado.